Como lo prometido es deuda lo primero que me preguntaron el otro día cuando hice la historia de instagram fue cómo trabajar y ecualizar una voz así que pretendo explicar más o menos de forma rápida sin irme tanto a lo técnico como dejar una voz funcional y bien ecualizada o que sea coherente con la mezcla entonces vamos a escuchar un poquito esta canción y vamos a revisar en qué condiciones está que probablemente así estén cuando ustedes se graban solo probablemente siempre les pase eso graban y sienten que está despacio la voz que un montón de cosas entonces para poder mejorar eso hay un camino muy rápido que sería lo primero comprimirla y para comprimirla vamos a dar la suite de waves con un compresor muy famoso que sería éste aquí está entonces lo primero que vamos a hacer es nivelar la ganancia para que sea coherente con la mezcla de fondo vamos a ver cómo vamos a ver si se fijan el volumen ahora ya está un poco más agradable se siente un poco más lo que canta el individuo y está más pegadito con la mezcla luego de eso nosotros volvemos a abrir otra suite de waves que en este caso es un plugin personalizado por chris lord algy que es un ingeniero de mezcla muy 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 capó busquen vídeos sobre él y vamos a ver qué es lo que hace este sería un plugin dedicado a la voz todo esto es 100% waves por si acaso este es un punto y en un camino muy rápido para llegar a un buen resultado en la voz y se de mis sueños una autofía cuentos de hadas para olvidar me dije al destino que ya no piense en mí y a la soledad quise ir limpiarla a cenar cómo me importará si al final siempre estás tú voy a olvidarme de cuánto me equivoqué voy a olvidarme de las lágrimas que causé me voy a olvidar si se fijan el cambio es abismante como partimos vamos a escucharla de nuevo perdón y se de mis sueños una autofía cuentos de hadas para olvidar me dije al destino que ya no piense en mí qué hace cada cosa esta perilla baja los bajos valga la redundancia de la voz esto es muy importante de que siempre traten de mantenerlo bajo porque de hecho yo ahora estoy hablando con un micrófono que no tiene compresión que no tiene ningún tipo de procesamiento y mi voz tiene mucho grave si yo esto lo pusiera en una canción no sería una voz correcta y bajar los bajos igual ayuda a esto a reducir el golpeteo el pop aunque tengan antipop igual llega mucho aire y dependiendo la distancia que haya con el micrófono también se genera algo que es el factor de proximidad averigüen sobre ese voz entonces aquí bajamos los bajos vemos los agudos y hay diferentes tipos de agudos dentro del plugin para cada estilo de voz ustedes tienen que ir verificando cuál es el que más les convenga yo en este caso para el estilo de la persona que está cantando el que más me sirvió fue este luego trae otra compresión pero como yo ya hice compresión con otro plugin que está aquí simplemente la bajo y voy dejando a mi criterio cuánto es la compresión que debe tener con este plugin después viene un reverb el clásico reverb muy importante después un delay que trae dividido en un octavo de nota ahí me parece que es la mitad y aquí con un cuarto entonces ustedes tienen que buscar el delay que más se ajuste al estilo del tema y a la intención real que ustedes quieren darle entonces una vez ah y este último que se me olvidaba que es el pitch que es lo que hace generar como una pequeña imagen estéreo de la voz para que como que se abra un poco dentro del campo estéreo entonces también se usa a criterio de ustedes no es que haya una norma ideal de cómo hacerlo tienen que ir escuchando entonces vamos a echar a andar de nuevo la canción y vamos a revisar yo con eso ya quedaría satisfecho pero digamos para poder hacer que quede un poco sobre la norma o que tenga que sea como ya decidido terminarla agreguemosle un deezer que nos elimina las frecuencias agudas que son indeseables sería este todo 100% con waves si fijan el deezer lo que quita es el ceseo de la voz sobre todo cuando nosotros le damos un poco más de claridad levantamos mucho lo agudo y generamos ceseo y ahí como que de repente nos acusa que el audio es casero para evitar ese tipo de cosas ocupamos el deezer entonces finalmente ya tenemos una voz prácticamente terminada con tres plugins que están aquí uno, dos, tres entonces este es un pequeño truco que es ideal utilizarlo para que después la voz suene un poquito más pegada con la mezcla entonces vamos a tomar aquí el canal master que es la salida de todo donde se juntan todos los canales, o sea todas las pistas y vamos a poner un simulador de cinta que en este caso es desplay digital ok y aquí está el simulador de cinta entonces este simulador de cinta lo que hace es una excitación armónica y no quiero entrar en profundidad a explicarlo pero veamos el antes y el después si se fijan es como que ahora la voz pertenece al tema están todos juntitos eso es lo que hace un simulador de cinta se hace otras cosas pero para eso les va a servir ahora lo voy a desactivar aquí va me dije al destino que ya no piense en mí ahí estaría digamos un pequeño tutorial de cómo ecualizar una voz la parte difícil ojalá, espero hacerla en el siguiente que estén muy bien y nos vemos chau chau y se dan mis sueños una autofía cuentos de hadas para olvidar me dije al destino que ya no piense en mí y a la soledad quise invitarla a cenar poco me importará si al final siempre estás tú voy a olvidarme de cuanto me equivoqué voy a olvidarme de las lágrimas que causé y 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